Una lección de vida. Y yo quiero ultrapasárselo a usted, que me está escuchando. Todo en la vida tiene solución. Salve María. ¡Qué desastre! Realmente lo que usted acaba de hacer no tiene solución. ¿Ha escuchado alguna vez usted esa frase? Es tremendo. Yo le voy a contar la historia de un joven. Un joven que fue a visitar la casa del inspirador, de nuestro fundador, don Primo Correo Oliveira. Y en la casa había un jarro. Un jarro grande, casi de un metro de altura. Y él, como le puede pasar a un joven, no sé si le pasó a usted, pasó a llevar el jarrón. Ya adivine. El jarrón tenía una tapa. Y la tapa voló y se rompió. Quienes asistieron a la escena, que fueron varios, teniendo en vista que era un objeto que había pasado de herencia en la familia, y era un objeto muy fino, reprendieron al joven. Y llegaron y lo reprendieron diciéndole, usted es un desastre, porque no se da cuenta lo que acaba de hacer. Ese jarrón es insustituible. Esa frase sonaron en los oídos de este pobre joven. Directamente decía, así como se rompió la tapa del jarrón, él también quedó prácticamente roto por dentro. Pero no tanto porque había roto un jarrón, porque se había equivocado, sino que él sentía el peso de haber roto un objeto de una persona que le estimaba mucho. Don Plinio, al enterarse de este hecho, ¿sabes lo que hizo? Pide a uno de los artistas de la institución que recogiese todos los pedazos de esta tapa. Y lo mandó a restaurarlo. Y él, como artista dedicado, él no solamente pegó, sino pintó como si nada hubiese pasado. Y a tal punto que, usted mirando por arriba, prácticamente no sucedió nada, pero si uno daba vuelta la tapa, estaba toda resquebrajada. Una vez hecho el trabajo, Don Plinio mandó colocar eso en una caja. Y ahí llamó el joven. El joven llegó, imagínese usted, colóquese los zapatos de ese joven. ¿Qué espera? Una reprimenda, algo así. El joven fue. Y ahí Don Plinio le trajo la caja y se la mostró. Abrió la caja y estaba la tapa del jarrón chino. Y todo enteramente intacta, reluciente. Así, linda, reluciente. Como si nada hubiese pasado. Y le dijo así, una frase que marcó la vida de este joven. Decía, más que esta tapa de porcelana que se quebró, lo que me interesa es su alma. Así que no se preocupe, todo en la vida tiene solución. Este joven que contó el hecho, dice que fue esa una lección de vida. Y yo quiero atrapasárselo a usted que me está escuchando. Que puede ser que quiebre jarrones o más que jarrones, pero todo en la vida tiene solución. Terminamos esta duda de esperanza con esta gran lección de confianza. Le invito a que terminemos rezándole una Ave María. Aquella que no solamente es capaz de restaurar nuestros jarrones rotos, sino inclusive restaurar nuestra vida, llevándole a un esplendor muchísimo mayor que mismo que antes nosotros hubiésemos hecho cualquier cosa que queramos mejorar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros. María, Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Terminamos ahora dándole la bendición. No sin antes, invitándoles para que se suscriban a nuestro canal, colocando los comentarios, todas sus intenciones que están siendo puestas en la Santa Misa, y a invitarlos para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Ahora sí, con la bendición final nos despedimos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre usted y familia ahora y para siempre. Amén. Salve María y hasta el próximo Luz de Esperanza. Salve María y hasta el próximo Luz de Esperanza.